Sin fin, lo corre Si aquí nunca has entrado, espere parado que el consejo de estado ha estado ocupado Dígame que lo trajo, no perdamos el tiempo que mi tiempo no es el suyo A menos que este pago en la privacidad es vital, que tal pero de lejos Me cuentan los espejos, que más saben los viejos por viejos Y se salvan más fácil los ciegos que los que saben, hacen y carecen de buenos consejos No pío ni confío con lo mío, hago lo mío, la voluntad viene del cielo, suelo ser bendecido Porque entre tanta maldad, camino en la verdad, la oscuridad le pisa la cola a los débiles de espíritu Dime tú, dame luz, de qué se trata tu ofrenda, el mensaje que busco está en la palabra, no sorprenda Que el que llega busque, si no encuentra rebusca, no me asuste esa conducta, me gusta Porque veo a través de la lupa la culpa que abunde la jungla, me cubre la manta blanca, muerto el gallo en la funda Ando como una momia, ajeno a la demagogia, el ego elogia, pero el que esté en falta se agobia En fin no me convence ni me vence más fuerte, no juzgo la idea que esté en tu mente, aunque sea de muerte Lo mismo es para el creyente, que se cree valiente, ejércitos de ángeles valientes están con mi gente Habla, habla, no te calles, dilo ahora, que en la calle no se demora, pa' llegarle a cualquiera la hora, dilo ahora Habla, 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 no te calles, dilo ahora, que en la calle no se demora, pa' llegarle a cualquiera la hora, dilo ahora Ponganse claro, hip hop latina, hasta el universo, hasta el infinito, interminable García Pires, cooperativa empresarial, lo correcto, en tu pecho, está hecho Limpiate, limpiate Ya, ya Ah, ah, ah